¿Eres principiante en el gimnasio y estás buscando un pre-entreno que se adapte a tus necesidades? Pues yo también soy principiante y acabo de comprar este pre-entreno para probarlo. Es el Ghost Legend y te voy a contar mi experiencia con él. Apenas tengo dos meses yendo a entrenar al gimnasio y este va a ser mi primer pre-entreno en la vida, literalmente. Así que quiero probarlo para poder emitir un juicio como principiante. Para que te des una idea, yo no estoy en el gimnasio por algo en específico. Lo único que quiero es aumentar mi masa muscular en general. Por ejemplo, no sé, un día voy y hago pierna, otro día hago pecho, otro día hago tríceps, otro día hago espalda, nada en específico. Pero me pasa que a veces, cuando estoy como a medio entrenamiento más o menos, como que pierdo el enfoque. Porque no es falta de energía, es como que me da flojera, como que ya quiero terminar las rutinas. Y luego a veces también que el gimnasio está muy lleno, pues también influye. Es por eso que volteé a ver las opciones que existen de pre-entrenos. Ya había escuchado yo acerca de ellos. Entonces, estuve investigando. No te voy a hablar mucho de los ingredientes que contiene este pre-entreno, porque la verdad no sé, no soy un experto en eso. Igual por ahí te voy a dejar algunas imágenes del envase. El envase es muy llamativo, es muy bonito. Lo que estuve investigando es que este es uno de los pre-entrenos más ligeros. Al menos es lo que encontré en internet. Te digo, no soy un experto, pero lo que alcancé a entender, este es uno de los ligeros. Este video no es con la intención de validar la marca ni de validar este modelo en específico. Simplemente es un pre-entreno usado por un principiante. He escuchado que los pre-entrenos tienen efectos negativos, efectos secundarios. Y para mí el problema principal es que me vaya a provocar insomnio. Yo batallo mucho para dormir todas las noches. Y es una de las cosas negativas que yo pienso que puede llegar a afectarme al usar un pre-entreno. Y la pregunta principal es, ¿vale la pena usar un pre-entreno como principiante? Pues lo voy a probar por primera vez. Lo voy a seguir probando algunos días y ya te voy a ir platicando de los efectos negativos y positivos que tienen al usar un pre-entreno. Bueno, pues lo voy a usar por primera vez. Me voy a ir para el gimnasio y regresando te voy a contar cómo me fue. Primer día usando el pre-entreno. Realmente fue una experiencia diferente. Para empezar te voy a hablar de la dosis. En el envase decía que tenías que agregar media cucharada en 240 mililitros de agua. Yo le eché un poquito más, le eché como tres cuartos del scope en 240 mililitros de agua. Pero sentí que me quedó muy espeso a pesar de que lo batí muy fuerte. Al menos en esta primera toma el sabor no se me hizo ni bueno ni malo. Llegué al gimnasio como unos 15 minutos después de habermelo tomado. Pero después de los primeros 10 minutos fue cuando empecé a sentir los primeros efectos secundarios. Y es que cuando iba camino al gimnasio empecé a sentir mucha comezón, así mucha picazón en las orejas. Después empecé a sentir picazón en las manos, aquí en esta parte. Y después empecé a sentir picazón en el brazo. Fue algo tolerable, no fue algo que me hiciera alarmarme ni nada. Pero sí fue muy rápido esa sensación de picazón que sentí al inicio. Y ya como a los 30 minutos fue cuando empecé a sentir esa energía extra. Pero no fue como una energía así excesiva de taquicardia, ya sabes, del bombeo excesivo del corazón. No, 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 para nada. Fue muy estable, fue como esa energía extra como para dar esas dos repeticiones, esas tres repeticiones extra en cada ejercicio. Me sentí muy bien, la verdad. Y ese nivel de energía se mantuvo como unos 20 minutos más, más o menos. Y ya después, o sea, subió, se mantuvo como unos 20 minutos, luego bajó un poco y se mantuvo durante las siguientes dos horas que estuve en el gimnasio. En total estuve como unas tres horas más o menos en el gimnasio. Y ya cuando se mantuvo ya fue algo como que muy estable, pero fue agradable, nada alterado y nada de taquicardia. Había escuchado también de la concentración mental, de que cuando tomas pre-entreno te ayuda mucho con la concentración mental. Y yo no tenía ni idea a lo que se referían hasta el día de hoy. Lo descubrí y fue una experiencia muy chingona. Fue de lo que más me gustó de la sesión del día de hoy. Yo soy muy selectivo con las playlists que escucho durante mis entrenamientos y yo creo que le atribuyo una parte de mi rendimiento a la música. No, nada de eso. El día de hoy fueron tres horas exclusivas de Ramstein. Pues resulta que estaba escuchando mi música a gustito y más o menos como unos 30 minutos después de haberme tomado el pre-entreno sentí como si la mente se desprendiera del cuerpo y se fuera de vacaciones. Pero ojo, no considero que fue así como un viaje alucinógeno. No, fue algo tranquilo, nada de eso. Sentí así como si todo el gimnasio estuviera disponible exclusivamente para mí. Bien a gusto, la verdad. Más o menos después de una hora ya dejé de sentir picazón en los brazos pero ahora empecé a sentir la picazón en las piernas, pero muy leve. Y como ya andaba yo en entrado, pues no fue algo que me detuviera o algo. De hecho, nunca fue algo que me detuviera. Simplemente fueron sensaciones que vas sintiendo mientras haces el ejercicio. Y cuando estás concentrado en el ejercicio, la verdad, ni le pones atención. En total le di tres horas de fuerza. Por lo general, cuando voy al gimnasio yo hago entre cuatro o cinco máquinas cuando hago fuerza. El día de hoy le di ocho máquinas. Así que siento que sí, que sí tuve esa energía extra. Hasta el momento no he sentido ningún efecto más grave como dolor de cabeza. Algunas personas dicen que se marean. Hasta el momento no he sentido nada de eso. Regreso con ustedes en un par de horas para contarles si es que hubo algún otro efecto secundario o no. Y bueno, han pasado diez horas desde que me tomé el pre-entreno. Y no he tenido ningún efecto secundario hasta el momento. Entonces, prueba superada. Pero me lo tomé de día. Voy a ver los siguientes días, a ver cuándo me lo tome en la tarde, a ver qué pasa. Según mi reloj, mi ritmo cardíaco anda entre 84, 85 pulsaciones por minuto. Así que está dentro de lo normal, en reposo. Acaba de sonar la alarma, son las seis de la mañana. Y no pude dormir casi en la noche. No sé si fue coincidencia, no sé qué pasó. Dormí prácticamente dos horas. Dormí como a las cuatro de la mañana. Si esto me lo causa el pre-entreno, habiéndomelo tomado en la mañana, entonces si me lo tomo en la tarde, para ir a entrenar en la tarde, yo pienso que voy a tener más problemas. Espero que no haya sido eso. Porque si no, pues no lo voy a poder tomar. Y esta va a ser la prueba de fuego del pre-entreno Ghost Legend. Son las 5.43 de la tarde. La prueba de fuego consiste en que no me causa insomnio, espero que pueda dormir tranquilo esta noche. Lo voy a usar con 250 mililitros de agua esta vez. Esta vez quiero usarlo tal cual como viene especificado en el envase. Voy a utilizar únicamente media cucharada. Más o menos ahí. Y la voy a agregar aquí al shaker. El tema del insomnio es de los problemas principales que me había planteado con este tipo de suplementos o bebidas. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver también si con esta medida ya no me sabe tanto o no se siente tan espeso como la vez pasada que usé tres cuartos de la cuchara. En la primera toma que tuve, el sabor yo creo que por la textura no percibí tan bien el sabor. No está malo. Tampoco es una bebida muy deliciosa, pero no, no está nada malo. Como, sabe como a, como al chicle de uva, al chicle de frambuesa. No tengo ni idea de cómo se toma, si te lo tienes que tomar de un solo, de un solo trago, o despacio. 250 mililitros, pues siempre es algo, eh. Bien, listo. La segunda toma de Ghost Legend. Me voy para el gimnasio y regresando les cuento cómo me fue. Día 2, usando el pre-entreno. Me puse a hacer pierna para calarlo al 100. Estamos ya en el gimnasio, así que nada más hice como 5, 5 máquinas. Pero la neta, cuando eso fue suficiente, ahora sí, ahora sí me sentí cansado. Estoy cansado, jefe. Me di cuenta que ahora que bajé la dosis, lo bajé a media cucharada, pues el nivel de energía sí bajó. Sí bajó bastante. Sí hubo muchísima diferencia. Efectos secundarios muy leves. Apenas una comezón en las orejas, un poco de comezón en los brazos, pero muy leve. Y fueron como 2, 3 minutos. Y fue todo. Algo que noté diferente el día de hoy fue que sudé mucho. Sudé demasiado. Por lo general, cuando hago pierna, sudo mucho, pero hoy después de más. Yo creo que para el nivel de rendimiento sí tendría que ser 3 cuartos de la cuchara. La prueba principal viene esta noche a la hora de irme a dormir. Quiero ver qué tanto batallo para irme a dormir. Normalmente yo tomo citrato de magnesio porque ya es un problema el que tengo de insomnio. A ver si me quita el sueño o no me quita el sueño. Ya les contaré mañana por la mañana. Bueno, pues no fue una noche tan mala, pero tampoco fue buena. Me acosté como a las 11, más o menos. Me puse a leer un libro, lo que me daba sueño, y me quedé dormido como a las 12 y media, le calculo. Y me desperté a las 5 y media antes de que sonaran las alarmas. O sea que dormí prácticamente 5 horas. Pero me levanté cansado en la neta. Voy a utilizar el pre-entreno algunos días más, pero eso ya no lo voy a documentar. Vamos directamente a los comentarios finales. Bueno, pues en total lo he usado para unos 6 entrenamientos más o menos. De entrada te digo, si eres menor de edad, no necesitas consumir ningún pre-entreno. Si tienes problemas del corazón o crees que tienes problemas del corazón, no consumas ningún pre-entreno. Esa es mi recomendación. Y la pregunta principal de este video. ¿Vale la pena o es necesario consumir un pre-entreno cuando eres principiante? Hay una respuesta simple y hay una respuesta más compleja. La respuesta simple es que no. Porque yo te aseguro de que antes de que conocieras que existían los pre-entrenos, no tenías la necesidad de buscar información ni tenías esa curiosidad de usarlo. La respuesta más larga depende. Depende de muchos factores. Y te voy a contar cuál es mi caso. Para mí, el tema del insomnio, porque sí me ha provocado insomnio, ligero a lo mejor, pero sí he batallado el doble para dormirme. Ese tema del insomnio para mí sí es muy importante. Que te pudiera decir que si yo lo tomara para entrenar en la mañana, estaría muy bien. Nada más que el detalle que el único día que yo puedo entrenar en la mañana son los domingos, que es cuando yo le puedo sacar un poco más de provecho. Los efectos secundarios fueron muy leves, aparte de lo del insomnio, la comezón, un poquito de alteración en el ritmo cardíaco, pero muy leve. Eso prácticamente no me causó ningún problema. Entonces puedo decir que contra esa parte, los beneficios que tuve, pues media cucharada me hacían rendir dos horas con muy buen ritmo en el gimnasio, tres cuartos de cucharada me hacía rendir tres horas muy a gusto en el gimnasio. Otra de las cosas que me gustó mucho es el tema de la concentración, el tema de que, por ejemplo, estando en el gimnasio, no sé, te pones a pensar, te pones a resolver cosas que a lo mejor antes no lo hacías. Te da como la capacidad o la libertad de que tu mente se conecte contigo mismo, aunque sea parte de ti. No sé, es algo raro, es algo raro de explicar, pero se siente muy bien. Y ya en términos generales, si eres un principiante, si vas empezando apenas, si tienes un par de semanas que empezaste en el gimnasio, no necesitas un preentreno. Como principiante, lo que yo te recomendaría es que los primeros meses, los primeros dos o tres meses, te dediques a conocer y aprender a usar las máquinas del gimnasio, usarlas correctamente, porque si no lo haces, te puedes lastimar y puede que una lesión te aleje completamente de los entrenamientos y de los gimnasios para siempre. Así que debes de tener mucho cuidado. Dedícate primero a aprender cómo se usan las máquinas y después empieza a incrementarle el peso. Vas implementando el peso poco a poco, poco a poco, hasta que alcances un nivel donde sientas que estás limitado a lo mejor de energía. Ahí sí, a lo mejor pudieras empezar a usar un preentreno, pero te estoy hablando de que para eso tendrían que pasar cuatro, cinco, seis meses yendo al gimnasio. Y la otra es que si ya decidiste usar un preentreno, te recomiendo que empieces con uno muy leve, que empieces con uno muy ligero, porque la verdad, si empiezas con uno fuerte, con uno muy agresivo, no lo vas a aprovechar y ahí sí que vas a sentir los efectos secundarios muy, pero muy pulsantes. ¿Puedes empezar con este? Sí, sí te lo recomiendo, ya lo usé, lo estoy usando, no sé si en etapas más avanzadas también sea recomendable seguir usando este, pero al menos para los primeros meses o el primer año de gimnasio. La otra recomendación que te voy a hacer es que empieces con una dosis pequeña y que vayas aumentando poco a poco hasta que llegues a un nivel donde tú te sientas cómodo con tus ejercicios, nunca rebases el máximo de la recomendación y cuando empieces a ver que los efectos secundarios son más grandes que los efectos positivos, significa que ya te estás pasando de la dosis que necesita realmente tu cuerpo. Entonces, ahí hay que regresar un poquito para atrás. Recuerda que este tipo de suplementos puede llegar a generar dependencia y que a como vayas avanzando, consumiéndolo, tu cuerpo va a generar una resistencia que ya no vas a poder o ya no te va a ser suficiente con las mismas dosis y vas a querer seguir aumentando las dosis o vas a querer pues escalar a uno más potente, yo te recomiendo que lo hagas con mucha cautela porque sí puede ser muy delicado el consumo de estos suplementos. Pues este ha sido mi pequeño aporte a este mundo del entrenamiento. Si te ha ayudado a resolver una duda o alguna de tus dudas te invito a que te suscribas a este canal, me ayudarías un montón. Hasta aquí va a llegar este video, recuerden ser felices, yo me despido y ¡Choli! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!